Bueno, pues aquí estamos ozonizando aceite para darle las almohadillas a un perrete que las tiene muy sequitas y muy agretadas y para darle también a otro perrete que tiene alergia a la piel y tiene mucho enrojecimiento y mucha irritación y vamos a ver si conseguimos calmarlos un poquito con esta maravilla de aceite ozonizado. Gracias.